Estamos los municipales muy contentos, muy felices y bueno, acá en nuestro sindicato lo tenemos a nuestros asesores legales Roberto y Cristian que te va a dar más detalle de este logro que hemos logrado los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires la media sanción que derogó Cámara de Diputados. Doctor Bacaro, desde el punto de vista legal, ¿qué implica esto? Bueno, en principio tendríamos que hablar del fallo de la Suprema Corte de Justicia que a finales de agosto declaró la inconstitucionalidad de la ley 11.757 que es la ley que venía rigiendo o viene rigiendo hasta ahora los trabajadores municipales. Se declararon la inconstitucionalidad de más de 60 artículos considerando la Corte que violentaba principios básicos de la Constitución Nacional fundamentalmente el principio de autonomía que establece la Constitución en relación a los municipios. Como esta ley fue sancionada en el año 95 en función de, digamos, una determinación política de aquella época por el gobierno provincial, bueno, luego de trasuntado un juicio se declaró, o sea, llegó a la declaración de inconstitucionalidad de esa norma justamente por la violación al principio de autonomía municipal. Independientemente de eso tenemos que desde hace un tiempo viene presentado en la legislatura la modificación casi total de la ley 11.757 y la reciente aprobación o media sanción en diputados de este proyecto. Básicamente lo que trata de establecer este proyecto es el restablecimiento de los derechos que han perdido a partir de la sanción de la ley 11.757 en el año 95 los trabajadores municipales y básicamente se refiere a las condiciones salariales, es decir, se le cercenaron derechos de paritarias, de negociación colectiva de salarios, también se puso muy en juego la estabilidad del trabajador municipal y bueno, este proyecto tiende a restablecer justamente todos estos derechos que desde hace ya mucho tiempo vienen bregando los trabajadores municipales para que les sean reconocidos y que estén en un pie de igualdad con el resto de los trabajadores. O sea, para que tengas una idea, los trabajadores municipales no tienen paritarias, no pueden negociar sus condiciones salariales, no se les respeta el salario mínimo vital y móvil, tienen condiciones de estabilidad muy precarias y bueno, la informalidad que llega al Estado en cuanto a las condiciones laborales, en el caso de los trabajadores municipales, se ve reflejada patentemente. Por eso este proyecto es muy importante que sea aprobado, ahora tiene media sanción de diputados y están esperando el gremio de que en senadores tenga la misma acogida legislativa y en función de eso, bueno, poder establecer un nuevo parámetro legal. Y que el gobernador no lo vete. Y que el gobernador no lo vete, sí. Claro, porque eso ya ocurrió anteriormente. Y que esto no entre obviamente en la maraña legislativa de veto o cuestiones políticas que hagan, porque obviamente esto va a implicar, o sea, hay un trasfondo económico en función de todo esto, que hoy se les viene poniendo un pie encima a los trabajadores municipales con la vieja ley. Y bueno, modificar eso, digamos, que es lo que trata de establecer este proyecto, no va a ser tarea sencilla. Sobre todo en el ámbito de senadores, donde, digamos, las mayorías están un poco más reñidas y donde hay un desacuerdo que, bueno, va a tener que ser negociado en cuanto a las condiciones, ¿no? Claro, esto va a significar en la práctica que los municipios tengan que aumentar a sus trabajadores los salarios. Sí, o sea, básicamente que van a tener que tener, van los derechos, los trabajadores municipales van a tener el derecho de todo trabajador de negociar su paritaria o su condición salarial año a año o en función de que sea necesario, como en este caso está pasando con un proceso inflacionario que año a año, mes a mes, carcome los salarios de los trabajadores. Entonces, básicamente tiene un trasfondo económico importante. Ahora, de alguna manera en Bragado se venía dando una especie de paritaria. Así es, la Comisión de Asuntos Laborales, donde participan los sindicatos locales. Pero bien explicado lo que dijo nuestro asesor legal. Sí, se está hablando ya que el año que viene, si con suerte se droga esta ley, se va a hacer un salario piso, según lo que está hoy, lo que es el salario mínimo vital y móvil. Así que estamos esperando, aguardando que antes del fin de año, antes del fin de año, esta temporada, se esté drogando esta ley que todos queremos, ¿no? Así que los municipales estamos contentos y festejamos el otro día en la Cámara de Diputados y bueno, seguramente este año vamos a festejar con los senadores también. El equipo de abogados ha trabajado bastante para asesorar, ¿no?, para que se pueda producir esta sanción. Sí, estamos trabajando desde que está al mando Juan Bramajo con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bragado. Así que, bueno, venimos acompañándolos en todo el trabajo y la lucha por los trabajadores municipales. ¡Gracias!